De Cicala y Pola Beba 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 Música A besar como es que, ya yo mire y sentir O a gente va a reír, un pece más de cuello A llevar el cuello y ser, hay un cuello en el ennágui Debe de jadegui a ir a pagar, bailar a jade Música Pero ya más pa' cojana, ya pa' gajaña de culpa Ají, ají, jupe, multa, hoy ni mi cato este Aguí, que, enya, pende Upe, nere, mi aponare Ani, venera, y jujate, hoy me hay, sale, lo que Música Aguí, leipo, aponama Taigusto y jacohama Reja y cuban de cambiama Hoy me nere, mi acete Se ocupa y sabacue Upe, nere, mi se cambiaba Progresa, lo otro lado Quiero que ya va encercer a ser Música Música Un año más oyapó, hay coja huenda y quere Música Un año nuevo pujarepe, estalla yo Galiú Y por abajo por ahí tú O reina y anda pujatepe O anda y para y tepe, ay comandere Música Un año nuevo pujarepe Música Un año nuevo pujarepe Música Un año nuevo pujarepe Música 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 El invierno me consume y me tiene tiritando A veces casi llorando, se lo digo y fijaré No hay cato y ganga aquí, en mi rancho abandonado Pobrecito desdichado, bebé ya me mandé Así transcurren mis días, semanas, meses y andando Cuatro estaciones del año, nereje y majasá No hay ama no tajá, porque tengo la esperanza Al regresar la añoranza, se le huido patajá La ya hay juan, o ya hay juan La ya hay juan, o ya hay juan Se cua yo funda, o ya hay este Aca el cueste va a cibote en mí Amoñe, emí, va a cibote oí Amoñe, en aite, bebé Aca el teíña, ya vean a cibote Oñe, porque va a cibote en mí Música Música Se cua yo, pejare, supe a ja y juan Si ya ja y juan, o ya ja y juan Supe, barante, se mora y juan Imba, en aite, se mora y juan Toicoico, jai, se pe, oico, jare Oja, ora, tobe, tou Amoñe, ene, ja, aje, tu Supe, barante, a ja y juan La ya ja y juan, o ya ja y juan Música 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 Franco, isleña, mujer hermosa Con Franco, isla, molle, guaja Hoy te modulo estas estrofas Con mi vibrante en Baratazán Cepo, asente, pete y ara Ande, potire, ta cebolla Cero, asalo, peñan, de llara Ande, verañón, tetas a buscar Música Olirio blanco, planta divina Tu país, polio, peoño, que va al cuero La codiciada, flor matutina Eva, la pue, hui, jero, pere Paso, ignacia, se embuetea Eva, puta, tarea, jugo a poquí Pero hoy me la, aja y juan Te va, Franco, isleña, cuñata Oh, Franco, isla, edén, florido Huira, ñe, ey, yu, ju, pere Oires entonces, de amor, indido Moral, cuñata, ne, coja, eh Checo, apueta, tan, ne, botu, pipe Se, juventupe, adiós, ta, eh Aja, y cuciente, ne, poca, bepe Franco, isleña, mamon, bebe Che, corazo, me como de siempre Pero, ño, ño, natu, va Mayra, negata, me, daño, min, tecero Hay, ju, no, ro, jes, ay, no, ben, a, be, E, me, se, ay, co, reba Che, ju, pete, guipo, fi, ente, bata Es, aga, ju Si, en, ay, ju, cuiva U, mie, co, jarende, y, se, y, con, haba Pe, sal, up, inte, co, eto, ero, moñe De, le, 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 le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Uña mi beza ya ya, dueña de toda mi vida Trompaste mi alegría, señores linda verdad Daikatu y cerezaray, de aquella dicha pasaba En esa noche estrellaba, ya yo adicuro no haré De Yurumi eirete, al besarme me juraba Amar por siempre, clamada, upeiza y mora caer Dase pues sin endive, aún persiste mi alma En tu cuna perfumada, ya yo adicuro no haré Upero ya evacué, como si no de alabanza Mi dulce amor, mi esperanza, ya yo adicuro no haré Hoy me diré de gendú, consejo de otra persona Aquella que no le importa, hipotibambola y juu Plaza roja y sala, uuuh, vuelve mi dulce paloma Por Dios mi alma te implora, el yo te nace muy luz Música 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 Yo me sentía feliz, creyendo que eras mía Hoy vienes a decirme, mi amiga quieres ser Yo te entregue a mi amor, pensando en que me amaba Música Hoy vienes a ofrecerme, tan solo tu amistad Hoy vienes a ofrecerme, tan solo tu amistad Música No, tu amigo nunca seré, si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más, y adiós para siempre, adiós Música No, tu amigo nunca seré, si me diste tanta ilusión, yo prefiero no verte más Y adiós para siempre, adiós Y adiós para siempre, adiós Música 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 Después de muchos tiempos, hoy de nuevo regresa Música 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 Música